El Chorrillo del Salto El Chorrillo del Salto es uno de los senderos más populares para los visitantes de la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares. Este sendero que atraviesa una densa vegetación, ofrece una hermosa vista panorámica, es especialmente popular durante la temporada cuando la cascada se encuentra en todo su esplendor. Para mejorar la experiencia de los visitantes y garantizar su seguridad, hemos construido 13 camillas de tronco que facilitan el acceso al sendero que los lleva al Chorrillo del Salto. También hemos instalado señalización adicional en el sendero para guiar a los visitantes y asegurarnos de que no se desvíen del camino marcado. En resumen, la construcción de estructuras en el sendero que va al Chorrillo del Salto ha mejorado significativamente la experiencia de los visitantes y ha garantizado su seguridad. Esperemos que estos trabajos sean de su agrado y que disfruten de una experiencia memorable en su próxima visita al Chorrillo del Salto. ¡Suscríbete al canal!